La ingeniera Cintia Valle, gerente del Hospital León Becerra de esta ciudad, expresa que se está trabajando en la redecuación de algunas áreas de esta casa hospitalaria. Bueno, dentro de las novedades que tenemos en el Hospital León Becerra, ustedes saben que día a día estamos cambiando para mejorar la calidad de atención en nuestra casa de salud. En este mes, realmente, nosotros vamos a hacer varias actividades dentro del hospital. Hay áreas que se están repotenciando y les pedimos mil disculpas por los daños que se están ocasionando, el malestar que estamos ocasionando, pero es para mejora del hospital. En el área, más que nada, de ginecocstetricia, vamos a repotenciar ya nuestros quirófanos. Fue una de las promesas que se hizo, ¿verdad? Y lo estamos cumpliendo ya en este año, en este periodo. Que están trabajando en la atención a madres lactantes para que estén mejor atendidas. Y se ha cambiado el horario de visitas, también decía Cintia Valle. Inclusive estamos haciendo una nueva sala para que las mujeres que estén embarazadas, que están próximas a dar a luz, no se vayan a sus domicilios, sino que se queden dentro del mismo hospital hasta que tengan el número de dilataciones que el médico le solicita, ¿verdad? Pero están bajo chequeo de un médico, o sea, están bajo control, ¿verdad? Así mismo vamos a tener un espacio para las mamitas lactantes, que vienen de otros cantones cercanos a Milagro, para que también estén dentro de las instalaciones del hospital. Una de las nuevas horarios que hemos cambiado es el horario de la visita, que ahora es de 5 a 7 de la noche. Esto se lo hace más que nada para que haya un mayor lazo y un mayor fortalecimiento entre familiares y amigos de los pacientes que tenemos ingresados, porque ustedes saben que el horario que teníamos de 2 a 4 de la tarde imposibilita a las personas que están trabajando. Al tenerlo de 5 a 7 tenemos una mayor cobertura para que puedan asistir a la casa de salud y puedan ver las mejoras y de esta forma también visitar a sus familiares, a los recién nacidos, que es lo que más queremos, un contacto más cercano con la ciudadanía, ¿no? Que están oportunamente trabajando por la etapa invernal y que sí tienen suficiente medicamento para cualquier tipo de virus, decía Valle. Realmente estamos abastecidos con medicamentos, con insumos. Tuvimos un pequeño inconveniente por el tema de las importaciones, pero es algo que nos afectó a todo a nivel nacional, en todas las líneas, ¿verdad? Sin embargo, no hemos dejado desprotegida nuestra emergencia ni nuestra consulta externa, mucho menos hospitalización. Tenemos todo ya para prevenir cualquier tipo de virus que actualmente están atacándonos acá y de todo tipo de infecciones por la etapa invernal. Que las diversas novedades se dan a conocer y que si alguien recibe algún maltrato por parte de un mal funcionario, no duden en denunciarlo de inmediato, ella actuará enseguida. Bueno, básicamente, las novedades que le acabo de mencionar, las nuevas áreas repotenciadas, de la misma forma a toda la ciudadanía, les hago un llamamiento para cualquier tipo de denuncias que tengan por los malos profesionales, ¿verdad? Que algún maltrato, alguna mala atención, por favor, no duden en hacerlo vía oficial. Realmente lo que siempre se pide es que haya una denuncia de manera formal, escrita, con número de teléfono, número de cédula, dirección, para mejorar la calidad de atención. Esto es un compromiso y una responsabilidad de todos los ciudadanos de acá de Milagro para mejorar su Hospital General León Becerra. Que ahora se cuenta con un nuevo director hospitalario y que este es milagreño, nos indicaba la gerenta del Hospital León Becerra. Un informe para TeleMilagro. Milagro.